a diri lo que hay que coger es y guindarlo ya para salir de este desgraciado una vez y para siempre ayer veo una información ya yo estaba harto no quise grabar pero veo una información que le van a quitar su doctorado honorario de Harvard University creo que el artículo que publicó la gente de Rolling Stone como que no le gustó que mencionaran su universidad relacionada con este desgraciado así que vamos allá dice la universidad Howard a diri estamos retirando tu título honorífico por el vídeo de casi y esto es lo más grande del caso ya no eres digno se siente como si tuviera delante del gran trono en el juicio final apartados de mí hacedores de maldad al lago de fuego y azufre diablo coño diri mejor te hubiera sido no que tu mamá no te hubiera parido azaroso de gracia oye pero mierda mi hermano para mí para mí le soy sincero para mí que esa universidad cuando vio lo lo escandaloso que estaba siendo este caso porque mientras tanto recuerden la acusación de casi fue en el 2023 y pasó enero febrero marzo abril mayo medio año después ah te estamos retirando un honorary degree que te dimos por el vídeo de casi el vídeo de casi salió los otros días fue el artículo de Rolling Stone lo que lo puso a ustedes en el mapa del fango recua de azarosos también entonces ahora están retirando el doctorado honorífico váyanse de ahí recua de hipócrita doble moral porque no se lo quitaron desde que casi puso la demanda no no porque nadie le creyó todo el mundo pensó que era como él estaba diciendo a eso es buscando un quick pay extorsión como está diciendo Kanye West de su ex asistente yo ese caso no lo sé porque todavía hay mucho que averiguar pero eso fue lo que él dijo y nadie le creyó y que dijo casi después que salió ese vídeo traten de creerle a las víctimas la primera vez que hable es para desaparecerlo mire el otro con el que lo comparan el blanquito ligado a lo político lo desaparecieron lo guindaron oye eso en una prisión de la más alta seguridad de repente se fue la luz y apareció el tigre avulcado con una sábana ya ay dios mío más consecuencias para diri a raíz del lanzamiento del vídeo de la paliza de casi ya no tiene un gran elogio de una famosa universidad en la que alguna vez fue estudiante alguna vez fue estudiante no fue que él se graduó no fue nada por el estilo la universidad de Howard anunció ayer que su junta directiva revocará el título honorífico de diri esto como resultado de la reciente publicación de un vídeo que muestra el asalto o sea la golpiza de diri en el 2016 a su entonces novia dentro de un hotel en los ángeles así si es bueno mi hermano así si es bueno y por qué no lo hicieron cuando salió el videíto o era que ellos estaban ajeno a todo lo que estaba pasando alrededor de unos de sus colaboradores que le donaba chequecitos de 6 7 figuras así si es bueno pero miren cómo son las cosas ahora another one bites the dust míralo cómo estaba ahí con su con su toga recibiendo su honorífico así si es bueno papá oye eso diri obtuvo su título honorífico de Howard hace 10 años en el 2014 pero ahora la universidad dice que han encontrado su comportamiento tan fundamentalmente incompatible con los valores y creencias fundamentales de la universidad de Howard que ya no se le considera digno de ostentar el más alto honor de la institución bueno vamos vamos dársela ahí vamos dársela todavía no es tarde para limpiarse miren a diri ahí parece que tenía parásito en ese entonces todo increíble que este chamaquito tuviera ese demonio por dentro señores wow Howard también dice que la universidad está eliminando el nombre de diri de todos los documentos que lo incluyen entre los beneficiarios del título honorífico de Howard no solo eso sino que la escuela también está disolviendo un programa de becas a su nombre sin mencionar la devolución de una contribución de un millón de dólares de su parte y la rescisión de un acuerdo de compromiso del 2023 con su fundación todo lo que este desgraciado hace era con con alguna clase de beneficio con alguna clase de beneficio miren ese tweet de CNN fue el que hizo que la mierda chocara con el abanico y el peste llegara hasta Howard University ustedes creen yo no creo para mí fue el artículo de Rolling Stone que entrevistaron ex compañeros de estudios que dijeron que a su novia en aquel entonces le dio una golpeada eso fue lo que puso a esa gente a considerar retirarle su honorífico y devolverle esa parte y me gustó le devolvieron su millón de dólares que lo use que lo use para su defensa ahora cuando llegue la vaina pero nosotros vemos aquí como he venido informando por ejemplo el mes pasado se publicó este video de Didi dándole una paliza a casi y ve cuando vienen ellos a retirarle su honorífico el 7 de junio ya estamos a mitad de año señores el 7 de junio toman esa decisión cuando salió el artículo de Rolling Stone esta semana yo hice yo hice un segmento sobre eso pero ustedes saben que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar entonces cuando se publicó este videito que fue lo que fue como el cherry encima de de del sunday fue el suspiro encima del bizcocho eso hizo cuando se vio ese video de este desgraciado dándole par de patas o patadas como le digan en su país a esta muchacha eso hizo que todo lo que se venía diciendo se desplomara al punto que ahora no se atreve ni a ir ni a la graduación de su hija al punto que nadie de la gente que iban a sus fiestas se ha atrevido a decir esta boca es mía todo el mundo le ha sacado el pie mira que ayer hice una publicación hablando de que Beyoncé y Jay-Z que eran canchanchan y Didi estaba como protagonista en todos los eventos inclusive ese luncheon que hace Jay-Z de Rock Nation y Baina que invita a toda la gente bacana recuerden la última vez que Jay-Z estaba con su con su medio rosadito y dijo esto no es rosado esto es que se yo que se yo cuanto en su carrazo quien era que estaba haciendo un brindis Didi porque él es el que siempre tiene que estar reluciéndose la marca en todo el mundo hasta más que el anfitrión que era Jay-Z hablando mierda porque ahora nos han subido la barra ahora somos el club de billonarios azaroso coño que te den la sábana y que te apaguen la luz también como el otro el Estin S el de la isla bonita se vaya a la mierda a todo el mundo este video del 2016 que la gente pensó que iba a pasar algo pero después vino la fiscalía de Los Ángeles y dijo no eso es muy viejo hay un estatuto de limitaciones de 5 años y eso hace 8 o sea esa golpeada no se le puede acusar por ello coño pero quien sabe toda la que le dio dos años más porque fue en el 2018 que ella le sacó pie y dice que en el 2018 la violó como de despedida no entonces viene este desgraciado y se despide digo pidiendo perdón este fue otro video que lo terminó de hundir aún más ayer me enviaron un documental nuevo que salió en Hulu yo no sé si Hulu se ve aquí en el país mío pero todo el mundo está facturando de la mala vibra que le ha caído encima a Didi wow oye y la pérdida de subtítulo de Howard University en un momento en que los graduados de este año están caminando por el escenario se produce en medio de la creciente problemáticas legales y una posible acusación entrante recuerden que hasta que no se vaya delante del gran jurado e entrevisten todas estas mujeres y al Little Rat no se sabe lo que vaya a pasar señores me voy a despedir que me están llamando voy a hacer una diligencia mañana y me están llamando para un Airbnb así que me despido hasta la próxima ten paz y